Nos sigue presentando una evolución muy satisfactoria, con una tendencia a la baja, que nos sitúa ahora mismo como el mejor dato de nuestro país. En incidencia acumulada a 14 días estamos en 8,31 casos por 100.000 habitantes, a 7 días en 2,38 casos por 100.000, ambos indicadores por tanto en nueva normalidad, así como todo el resto de indicadores, todos ellos se encuentran en nueva normalidad. Y con una, que es muy importante, con una nula presión hospitalaria, porque no hay ninguna persona hospitalizada por COVID y por tanto tampoco ocupando camas en la UCI.